a lo que viene, madres, hermanas, esposas, hijas, mujeres. Tan solo entre marzo y abril, meses en los que ya estábamos en confinamiento, se han recibido más de 47 mil llamadas al 911 relacionadas con la violencia contra la mujer. Esto no es exclusivo de México, sucede en todo el mundo. Por ello es importante que conozcamos y que demos a conocer la señal que se utiliza para pedir ayuda desde casa, donde posiblemente está el agresor presente y no puedes hablar, no puedes decirlo. La señal es esta. Oh, uh, can you share the banana bread recipe? Oh, sure. It's actually my mom's banana bread recipe, but it's pretty foolproof and it's super easy. Oh, well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. The trick is to grease the pan really well and use overripe bananas. That's my mom's tip. Con el confinamiento por el COVID-19 en el mundo ha aumentado la violencia contra las mujeres en sus mismas casas. Es por eso que organizaciones como Canadian Women's Foundation o Women's Funding Network de Estados Unidos lanzaron una iniciativa global en línea, Signal for Help o Señal de Socorro. Son dos pequeños pasos. Al estar en una videollamada hay que situar la palma de tu mano frente a la cámara con el pulgar doblado y después esconder el pulgar entre tus dedos. Esa es la señal para que la otra persona se dé cuenta del llamado de ayuda. Y para que la gente conozca el significado del gesto, la campaña en redes sociales invita a compartirlo a través del hashtag Signal for Help o hashtag Señal de Socorro. Observen este video. Son dos amigas en una videollamada compartiéndose una receta de cocina, pero hay un hombre en la parte de atrás. Ahora vean. Discretamente le hace la señal a la amiga de que está en problemas. Entonces, ella entendió. Esta es la señal para pedir ayuda cuando hay violencia en el hogar. Es una campaña en Estados Unidos y Canadá y creo que la debemos de aplicar en el mundo entero. Aprovechando las nuevas tecnologías, usuarios de TikTok han pensado en otras opciones, como una llamada encubierta al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza. Señorita, usted ha contactado la línea de emergencia. Lo sé, ¿me podría decir el menú, por favor? Señorita, ¿está usted bien? No, la calle es Mapple 194. Señorita, ¿hay una persona con usted de la que no pueda hablar? Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Señorita, estamos mandando una unidad hacia su casa. ¿Usted puede esperar en la línea? No, gracias, no tarden, por favor. Dejaré la luz encendida. Milenio Noticias.